La serie Mosquera, Historia, Poder y Demencia presenta los principales episodios de la vida del general Tomás Cipriano de Mosquera y está protagonizada por el actor Orlando Valenzuela. Para mí ha sido un honor poder interpretar una de las figuras más importantes de la vida nacional, como fue Tomás Cipriano de Mosquera, cuatro veces presidente de la República. Esta superproducción cuenta con más de 100 extras, vestuarios, locaciones en haciendas de Popayán y Bogotá y lugares históricos donde sucedieron los hechos. Un argumento con una completa investigación. El escritor Víctor Pasotez realiza un viaje para descubrir los acontecimientos que marcan la vida del gran general. Siempre los personajes son un reto, pero Tomás Cipriano indudablemente el hecho de pasar por las diferentes edades del personaje, desde sus 30 años hasta sus 80, cómo era su respiración, su manera de andar. Imaginármelo con el accidente que tuvo, el accidente no, el balazo que le dieron en la mandíbula. Mosquera, historia, poder y demencia, desde esta noche en Teleantioquia a las 8.